Intenta no morir Lo intentaré Tienes que llegar a la final culero Estos fabulosos programas de juegos Muy pocos de ustedes campesinos saldrán vivos Pero aquellos que lo hacen serán grandemente recompensados No pienso en Rima Que chucha con la foto ¿Qué hay que hacer? Son minijuegos Se tomará que venga en la muralla Me bugué Auxilio Estarás luchando hasta la muerte Con algunos jugadores seleccionados al azar Ojalá no me toque Solo los más hábiles sobrevivirán Oh mi Dios Me salió un perro No hay que hacer un perro en la pantalla ¿Quién será el siguiente? Nah Chichín 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 ¿Y con cuál botón será para... Para si gana? Y... ¡Auxilio! ¿Quién ES? ¡I han estado exactamente lo más rápido que puede down elôtel! Esto es injusticia, yo estoy en PC Ay, no, 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 no Ale, no, 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 no Oye, falta un poco de ganado Ale, espate No, perdieron Me morí Eh, gané Que estamos... Ah, no, eso es culero Ah, esto es cumplido Aquí vemos a un pro ¿Será capaz de ganar esto? Puta, se murieron Ah, me hicimos, me echaron mal Dale, dale, dale Pero, ¿qué hiciste? Ya, te vas a morir Corre Ah, corre Se murió Andate Va a tirar bombas Y no te acerques a él Eh, cuando se acabe Tienes que tomarles y tirárselas Ah, bien Es la única manera de matarles Ah, te va a pillar, te va a comer Deja de aquí Ahora Hoy Quiero ser amigos Eso es todo lo que quiero Ah, 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 ah Eso es todo lo que quiero Para tu mierda Zaj Algo de la bomba No te acerques a ella Puta Yo no pego una pura bomba Eso ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, bros! ¡Si salte! ¡No te creo! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No lo atas, diggi! ¡No! ¡No lo atas, diggi! ¡No, no lo atas, diggi! ¡No, no lo atas, diggi! ¡No, no lo atas, diggi! ¡No lo atas! ¡Es del lado mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Abra! ¡Abra! La otra no hace nada Eso Le queda la última Aguanten, aguanten Eso Bravo Bien Le ganaron la cabeza Ok Os tontega al bebé, señor Graza Por demasiado tiempo O puedes explotar A correrle, Merton No, no No, no Que lo tiene el de allá Ahí Ahí va mejor Ahí viene, viene, viene Está por el otro lado Cuidado Ay, no Córrele Córrele, güey No Me salvé con pura güey Me salvé con pura güey Me salvé con pura güey Estamos concentrados Uh Muévete, culero Yo aquí Sin miedo al versito No, ahora sí No No Me maté Me murieron Me murieron los bajos No No Me muriste antes Y tocaste antes La gente Me murí Puta la güey Ve de nuevo el prono Así no hiciste la güey Ya, amigos Dejamos el video hasta aquí Porque no pienso ver Este otro ganador ¿No? Ya Estoy mala Sí Le tocó el mal al tiro Puta la güey Con mala suerte Ya tu madre No 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 Vuelve al distrito El vestíbulo Te comieron Sí Para este juego Todos deben copiar las notas que tocan en la guitarra Ahí Pero del contrario morirás Como que al final se ahoga man Te voy a morir No Pa arriba, pa abajo, pa arriba, pa abajo, ya se nos murió uno, se me acaba de desmayar una buena al lado, le dio el patacón, se murió, dos, arriba, ya, ¿Cómo te muriste? ¿Cómo? ¿Cómo te muriste? ¿No me fue tan fácil? ¿Eres dos izquierdos y uno arriba? Es que no sube si era su derecho a la mía o la izquierda, ¿sabes? No, hay que ser un weón, hay que ser, perdón, pero hay que ser un weón, hay que ser un weón. Ay, por Dios. Me ha weón. Ay, me callé. Ay, 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 mátelo, 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 mátelo. No, Hitadori, se nos muere Hitadori. Mi gallo, se muere. Se murió el Hitadori. Así es por al lado del weón. Se murió el gallo. Hazte fácil. Ok, ¿cómo murió ese? No sé. No me voy a meter abajo. ¿Abajo? ¿Cómo morí? No, en serio, ¿cómo morí? Conocí. Sí. Sí. Chau.